Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¡Semi fuera, eh! ¡Nos reidean! ¡Nos reidean! ¡No tengo nada, no tengo nada para salir! ¡Nos reidean! ¡Bro, Guillem, me has dejado! ¡Nos reidean! ¡Nos reidean! ¡C4, a la pared! ¡Me jura, me jura, me jura! ¡Nos reidean o no? ¡No sé, pues tú estás diciendo que nos reidean! ¡Nos reidean! ¡Mejora, mejora! ¡Nos reidean! ¡Nos reidean! ¡Guille, nos reidean! ¡Madre mía, cómo estáis de la olla! ¡Guille, que vienen! ¡Ya está, ya está! ¡Como estáis de la olla! Voy a poner una puerta chapa ahí, que las tenemos de madera, Guille. ¡Madre mía, tío! ¿Hay gente fuera, sí o no? ¡Que sí, que sí! Esto está cerrado, ¿no? ¡Uy, no me peguen esos sustos! Espérate, que voy a cambiar la puerta, espérate. Espérate, voy a salir. ¡No, no, espérate! ¡Espera, espera, espera! Espérate, pongo la puerta. Pero... ¡Bro, que no! ¡Me cago en tu puta madre, Guille! ¡Qué pesadito, eh, niño! ¡Pero, que os queréis estar quietos ya! ¡Pero no, abre la puerta! ¡Madre mía! ¡Voy a matar! ¡Pero! ¡Bro, para! ¡Que me van a matar, Guille! ¡Está en una puerta, cabrón! Casi nos raidean, Segu. ¡Qué mal lo hemos pasado! ¡Salimos! ¡Madre mía! ¡La de metal que me he gastado, tío! ¡Toma, pícalo tú mejor! Espérate. ¡Ah! Eso es el bot. Sí, pero a alguien. ¿Alguien? Sí, sí, le está disparando a alguien. Está ahí dentro. Creo que está dentro, creo que está dentro, sí. Espérate, espérate, espérate. Mira, está dentro. Bro, tío. Putas correrteras, tío. Le lleva mocha, Moni. ¿Dónde está? En mi cuerpo. Pero tú no llevas nada para darle, ¿no? Me remata. Lleva mocha. ¿Este eres tú, Segu? No, no, no. Yo estoy picando, bro. Estoy allí. ¡Hala! Uno peta de compo. Pero... ¿Lo puedes lootear? Lo he matado, lo he matado. Sí. Son cuatro. Y uno me viene ya. No tengo Tommy yo para tanto, ¿eh? Uno muerto. La mocha y triple a la Tommy me ha matado. Nah, si es que son muchos. Mira, ya viene uno por aquí, el que hay ahí dentro. Bro, esto es un 2x2, 10H en el culo y a levantarnos. Básicamente. ¿Qué os parece? Y aquella de ahí enfrente, bro, que ha sido el que yo he matado. Bro... Ahí el de la bandera de un gría aquella, o que no sé ni qué bandera es. Ese no. Bro, este... Son dos o tres puertas, no más, hazme caso. Y no tiene garaje. Lo que me preocupa es que sea bunker. Es que no vea. Yo había una basecilla, la que te he dicho antes, bro. Guille, una que le petemos, sea un 2x1 y tenga tier 3. ¿Es muy difícil eso? Bueno, pues entonces la que yo te digo, un tier 3 no va a tener. Dos, a lo mejor sí. Tier 2, tier 2 me vale. Tres puertas. Tres puertas, una pared de piedra. Y puedo hacer... Una más. A ver, súbeme, Guille. Vente. Es que tenemos... Tenemos 10 H, y le tiene que ser la casa. ¿Sabes lo que te digo? Mira esto. Dos fratos pasando trenes, bro. Bueno, pues van a ruina. Para esperarlo y meterle un pepazo a los dientes. El bunker... Claro, hay que petar aquí. Esa es la entrada al bunker. No, pero mira, súbete arriba. Es un 2x2, loco. Esa es la que he dicho yo, Rótore. Sí. A ver, acércate más. A ver si me engancho aquí en el cartel. Sí, es un 2x2. Bro. Aquí atrás, ¿no? Aquí atrás. Vamos jugándola. Chavales. No le hacéis caso al más profesional, Tore. Si es que no. El más giliposo, ya es verdad. Al hombre, que le voy a tirar a la pared de la derecha. El bunker está a la izquierda, ¿no? Pues le tiramos a la pared de la derecha. Aquí, que estamos más cubiertos. Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Venga, dale ya. Voy, ¿eh? Dale. Hay como es Martin Lock. Ay, Dios mío. Que el Guille toca en el TS. En el disco. Guille, que sí. Por favor. Rápido. Sin pasar. Si es que no se apague ninguna, es lo que me interesa. Lo que me interesa es que no vengan a nadie, que no dé tiempo a meternos. Es que me habéis echado algo, ¿no? No. Germán. Ah, no. Apaga, apaga eso. Apaga eso. Lo estaba diciendo yo y yo, que giliposo, ya es que apagueis la antorcha. Bro, vamos. Las dos, va. Las dos. Va. Venga, no se apaga ninguna. Por favor. ¡No! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ah! Va adentro, alumbra, alumbra, alumbra. ¡Hola! ¡Vale, dale! ¡El level 2! ¡Métero dentro! ¡Métero dentro! ¡Métero dentro! ¡Cierro! ¡Métero! ¡Cierro! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cierro y todo! ¡Ah! 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 ¡Turey, por favor, respira! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Quita, quita, quita, money! ¡El level, el level! ¡El level, el level! ¡El level! ¡Vamos! ¡Que no puedo! ¡El triángulo, el triángulo! ¡Aguantá! ¡Triángulo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a calmarnos, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡La pared! ¡El triángulo! ¡Apaga, apaga! ¡Ah! ¡Apaga! ¡Apaga! ¡Vamos! ¡Entiendes, entiendes! ¡Vamooo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamooo! 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 ¡Sí! ¡Qué buenísimo, Tore! ¡Te lo dije hace un rato, tío! ¡Si es que no! ¡No quiero hacer caso, tío! ¡Vamos, to' equipao! ¡Vamos, to' equipao! ¡Ya está! ¡Uy, que dos compus! ¿La receta roja, bro? ¡Sí! ¿De lobo? ¡Nos vamos, una petroja, un globo! ¡Mama, suga! ¡Qué buenos somos! ¡Buah! ¡Hemos triunfado por fin! ¡Levantada! ¡Eh, bro! ¡Hay que picar esta pared! ¡Venga, todo el mundo a picar! ¿La pared? ¿Esta de aquí? Esta de aquí, sí. ¿Tenéis... Eh... ¿Alguien tiene el pico prendido? Yo... Yo... ¿Poner la tier 2? ¡No, no, no! Tengo tier 1. ¿Pero por qué no matáis a Breane? Porque está muy bonito aquí, mierda, ¿no? Está muy chulo, mierda, ¿no? Pero necesito construir, matarlo. ¡Coma! ¡Quitaros! ¡Saca, you! Vale, hago picos por una boda, ¿vale? ¡Eso, digna! ¿Qué parés? ¿Qué harás, bro? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡No piquéis, no piquéis! ¡No piquéis! ¡No estamos, no estamos! ¡No estamos, no estamos! ¡Es nuestra base! ¡Es nuestra! ¡Vivimos aquí! ¡Oye, vacías la caja! ¡Vacías la caja! ¿Qué caja, bro? ¡La abajo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No, bro, bro! ¡Ah! ¡No te toca, eh! ¡Ah! ¡No te toca, eh! ¡No apaguen la luz! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Que tengo miedo! ¡Ya, pero es que si entran no se ve! ¡Pero si no, no creo que sea... ¡Bro, bro, bro, que son muchos! ¡No lo van a quitar todos! ¡Madre mía! ¡Cierra, cierra, cierra ahí! ¡No, no, no quiero poner puertas! ¡No quiero poner puertas! ¡Por si escuchen que no es nuestra casa! ¡Bro, estoy por mejor a full metal, eh! ¡Mejora, mejora! ¡No, pero por donde la puerta no, bro! ¡Claro, bro! ¡Ah! ¡Madre, están disparando a las paredes! ¡Ah, no, es al tren, es al tren, bro! ¡Es streamerland! ¡Oh, oh, oh! ¡Te han escuchado, bro! ¡Sí, te han escuchado! ¡Bro, no hay nadie! ¡Yo creo que no, eh, bro! ¡Ah, pica! ¡No veo, no veo! ¿Podría encender un momento o algo? Eh, sí. ¡No hay nadie, eh! Si queréis dar un viaje... ¡Te muelo y pongo un par de puertas! ¡Vale, vigila, Segu! ¡Bro, alumbrad, por favor! ¡Me estoy agobiando, alumbrad! ¡No tengo antorcha! ¡Ah, ya, pues, ahí, encender la hoguera! ¡Pues si no veo la pared, voy a ver la hoguera! ¡Segu! ¡Estaba enfrente de... ¡Frente de... ¡Vale, voy a... Eh, vigila! ¡Me, me, me estoy mareando! ¡Vale, respiramos por partes! ¡Vale! ¡Ey, Carolina! ¡Están todos muertos aquí! ¡Los atrabases! ¡Estoy haciendo puertas! ¡De muelo, eh! ¡De muelo, eh! ¡No, no abras más! ¡No, no, espera! ¡De muelo, eh! ¡De muelo, eh! ¡De muelo, eh! ¡De muelo, demuele! ¡De muelo! ¡De muelo! ¡Qué aire, actor! ¡Has grifeado! ¡Que sí! ¡Ahora demuelo aquella! ¡Los! ¡Ni va! ¡Me ha explicado! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Segú? ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Perdón! ¡Qué rico, Guille! ¡Yo no es Guille! ¿Puedo demoler? ¡No faltó damos! ¿Segú? ¡Dime! ¡Estoy muerto, bro! ¡Ojalá poder decirte algo! ¡Sí oye en paso, eh! ¡Sí oye en paso! ¡A ver, a ver! ¡Dejadme, dejadme! ¡Que voy a demoler! ¡No has puesto todo, eh! ¡Ya! ¡¿Qué estás buscando, hombre?! ¡Ya he demolido! ¡Venga! ¡Todo el mundo a picar! ¡Ya! ¡Que me ha dado, bro! ¡Que me ha dado! ¡Bro! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Qué cojones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Bro! ¡Que tengo el auto más... ¡Es gilipollas! ¡Está el busque abierto, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, pues! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Bro! ¡No os vas, eh! Oye, ¿y aquí abajo qué esconderán? Nada. Nada, espérate, que voy a cerrar el busque. ¿Y el que acaba para la hora? ¡Aquí hay carbón! A ver, ¿cierto el busque? ¿Quitaros? ¡Ay, es mí! ¿Vale? ¿Funciona? ¡Funciona! ¡Bro! ¡Llevaros los hornos, eh! ¡Los hornos! ¡Sí, yo los he cogido! ¡Mil quinientos azufres! La robilla buena y todo eso. ¿Dónde está la radio? Tengo una cinta. Bro, nos acaban de levantar el huipe, pero ni ver Jesucristo, ¿eh? De nada, Tore. Jesucristo, sí. Oye, eh... ¿Nos mudamos? ¿Aquí? No, a otra casa. Digo, de zona. Ah. ¿Os gusta esta zona? Es que veo mucho sufrimiento. Hombre, ahora tenemos la tier 2. Bro, yo vuelvo a ir encima, ¿eh? ¿Pero llenaron, no? Estoy en ello. Estoy cogiendo toda la pólvora y haciéndola... O sea, toda la azufresión de los carbón. O sea, haciéndola pólvora. Venga, venga, venga. ¿Listo? Eh, los hornos, ¿podéis sacarlos? Eh... Yo voy cargado de pico y todo eso. Si quieres, lo dejo y cojo... ¿Hay alguien fuera, Guille? No, estoy por aquí. No veo nada. Vale, pues yo llevo todo lo principal, eh. Me voy. Guille, entra y lúteate. No. El hornos ya lo habéis cogido. Bro, llevo todo lo bueno, eh. Ya, ven. En cuanto llegue a la casa me aprendo el semi. Mucha, ven, ven. ¡Ah! ¡Guille! ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Cómo corres? Te cazas en la base ya, tío. Sí, sí, la voy a hacer ahora mismo. ¿Quién ha hecho esta chaborrillo? Voy a hacer la chamborrillo 34.0. ¿34.0? Bueno, no, Arguille. Si cabe. Vale, a partir de ahora vosotros vivís allí y yo aquí, ¿vale? Yo me voy a guardar aquí, Divi, mis cosas. Aquí no vengáis, eh. Yo voy a empezar a buildear la base, bro. ¿No? Como va, eh. A ver. Voy yo para allá, Guille. Voy yo para allá. ¿Pero dónde estáis yendo? No, no. Voy yo. Ok, chicos. Habá, estoy aquí. Tod the 기让. Hoy ahí Ben, ¿y qué, tío? Hoy. ¡Cause no��. Hoy en vivo. Hoy en vivo. ¿Estás volteando, Tore? Pues vamos a empezar a bajar para acá, ¿no? Traeros un par de cajas primero ¿Pero será buena idea con las gentes aquí cerca? Sí, que si no, que uno se sube aquí encima de la piedra, que lo ve todo y los demás vamos dando viajes Yo voy a seguir construyendo, ¿eh? Llevo piedra para ti, Tore Déjala ahí dentro, ¿muchas o pocas? Una, dos, tres K Madre mía, pero si con eso no tengo ni para empezar Bueno, algo es algo, menos te ha traído el guille Chinofarmer, dos K de piedra, he farmeado Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena, y ya sabéis dónde nos vemos, primico, en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!